Me he quedado sin ideas. A ver, no es que me haya quedado sin ideas, en verdad tengo un montón, una lista entera de ideas para vídeos, pero es como que... No sé, como que no llego a desarrollar ninguna, se quedan en ideas en mi cabeza. Después de la galamed, cuando se lió tantísimo con todo esto del vestido original de Marilyn Monroe que llevó puesto Kim Kardashian y todo el debate que vino después, pensé en hacer un vídeo. No tanto hablando en concreto de la movida, sino más bien de cómo funcionaba en Estados Unidos la alta costura, los museos de moda, las casas de subastas y el tema de la venta de prendas de famosos. Tengo como medio guión, de hecho, hablando de arte, de su destrucción accidental que en ocasiones funciona casi como una extraña revalorización, quería plantear después de toda la chapa, si realmente el daño causado al vestido, aunque ahora fuese visto como un estropicio, dentro de unos años tendría aún más valor por el hecho de, además de haberlo llevado originalmente Marilyn Monroe, también lo hubiese llevado Kim Kardashian. Bueno, el caso es que se me hizo bola. Empecé a divagar sobre arte, perdí el punto y no continué el guión. Luego, cuando Quevedo sacó su canción con Bizarrap, me encontré un par de memes en Twitter que me hicieron gracia. El caso es que, igual que con el otro, tengo un medio guión hablando de los orígenes de la poesía y su evolución, y comparando poemas de autores clásicos con canciones de reggaetón, pero en plan analizando su métrica y todo. No es que no me llevara a ninguna parte, porque que sepas que los poemas de Gustavo Adolfo Becker y las letras de Daddy Yankee tienen más en común de lo que crees. Pero se me volvió a hacer bola y no continué. También tengo otro guión con apuntes para hacer un análisis detallado de la narrativa de One Piece. Y va a ser un vídeo exclusivamente hablando de anime, de cómo está planteada la historia, los personajes, el trasfondo político y social y todo eso. Y la última idea vino a raíz del evento que hizo Disney anunciando muchísimos live action que tienen preparados para los próximos años. Así que iba a hablar de las adaptaciones de acción real, primero de los animes, de los estropicios de estos años, de esta última tendencia en reciclar historias, de los errores que se cometen a menudo... Pero igual que el resto, ahí se quedó. Yo no soy experta en arte, ni en poesía, ni en narrativa audiovisual, ni en cine, ni en nada de hecho. Por eso cada vídeo que hago, por más que me interese el tema o controle un poco de ello, me requiere de una ingente cantidad de tiempo para poder informarme y redactar un guión en el que se entienda de forma fácil y resumida lo que quiero transmitir. Muchas veces me ha pasado que buscando información sobre algo en concreto me ha llevado a otra cosa, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra, hasta que he perdido el hilo de lo que estaba buscando al principio. Me pasó con el vídeo de Cuento de Navidad. Empecé buscando los años aproximados en los que se situaban las celebraciones vikingas del Yule, que me llevó a buscar los distintos calendarios y formas de medir el tiempo antes de nuestro calendario actual, una cosa me llevó a la otra, y acabé buscando en Google literalmente cuándo se inventó el tiempo. Esto me ha pasado cada vez que buscaba información sobre algún tema, pero normalmente sabía cuándo regresar al punto inicial y continuar. Pero estas últimas veces no. O bien me perdía entre tanta información y me atoraba, o sencillamente se me pasaba la ilusión del vídeo y pensaba que ya no era tan buena idea. Supongo que como el canal no me proporciona un sustento económico, no me siento en la obligación de seguir una rutina de contenido. Al fin y al cabo no voy a decepcionar a las 50 personas que me ven, la mitad son conocidos. El caso es que me machaco para sentirme productiva, cuando la realidad es que yo empecé a subir vídeos al canal como entretenimiento, para divertirme y disfrutar de algo que me gusta, para aprender, y si empiezo a subir cosas de las que no estoy convencida o que no me llenan, el propósito inicial falla. Total, las relaciones y la creatividad son como tirarse un pedo. Si lo fuerzas es probable que salga una mierda. Bueno, me ha sido de gran ayuda, gracias, de nada, son 50 euros. ¡Suscríbete al canal!